¡Legos y julios! ¡Legos y amar! Entonando las notas del himno nacional en un acto protocolario desarrollado en la Plaza Libertad, la Alcaldía de San Salvador inauguró el mes cívico, en el que se cumplen 201 años de independencia patria. El evento estuvo encabezado por el alcalde capitalino, Mario Durán. Así como el sueño de Morazán, de una Centroamérica unida, yo sueño que en todos, pero en todos los salvadoreños, nos unamos para lograr una independencia plena, que nos permita sacar adelante a nuestro país, reconstruyámoslo de donde nos lo dejaron y hagamos del Salvador ese país en libertad, con dignidad. También asistieron otros funcionarios, entre ellos alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y representantes de instituciones como la Policía Nacional Civil. Durante su realización, se desarrollaron actos culturales que estuvieron a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Salvador y la Danza Folclórica de la Casa Maya. El edil capitalino confirmó que durante las festividades que realizarán este mes, se mantendrán las medidas de bioseguridad. Nosotros estamos ya preparados en este mes cívico para apoyar todas las actividades que vengan del gobierno central y por supuesto en todas las escuelas que se realizan dichas actividades. Nosotros vamos a estar desde estos espacios contribuyendo a cada una de las actividades y por supuesto que vamos a tomar todas las medidas del caso para generar condiciones de bioseguridad. Para los próximos días, la comuna tiene previsto realizar actos cívicos y culturales en los diferentes distritos de la capital. Para Teleprensa Canal 33.